Hola, hola Libra, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero os encontréis maravillosamente bien. Soy Maribel, os doy la bienvenida, Libra, un día más, un momentito, permitidme que suba un poquitín la cámara, a este vuestro canal Atarot Alma Gitana. Y ahora mis amores, en el día de hoy estamos compartiendo lecturas y predicciones de semana entrante. Comienzo, como siempre, por la maravillosa lectura gitana de los pozos del Cacé. Esta es la simbología de vuestra taza. Antes de comenzar, muchísimas gracias, Libra, también a vosotros por vuestro cariño, like y visualizaciones. Gracias y bienvenidos a los nuevos suscriptores y a quienes aún no lo estéis. Yo os invito a que desde ya os suscribáis gratis y sin compromiso. Eso es importante, como también que actives campanita en cada vídeo que veas y cliques en la opción que dice todas para que te llegue todo el contenido que yo siga subiendo. Te recuerdo que son lecturas generales, por ello toma solo lo que te resuene y adaptarlo a tu situación. Lo que no te resuene, suéltalo, déjaselo al universo. Y son lecturas a tiempo divino. No tienen fecha de caducidad. Libra, tú estarás viendo este vídeo, corazón, justo el día y en la hora en que estés predestinado a tenerlo que ver. Donde haya mensajes para ti. Comenzamos. Comienzo con todo aquello que tiene que ver contigo mismo, contigo misma, Libra, directamente con tu persona. Donde aquí me indican, me están indicando tanto mis guías espirituales como estas simbologías fantásticas y maravillosas que nos están mostrando tu café previamente rezada y ritualizada. La taza, cómo lo hago con cada uno de los signos, cómo debe de ser, cómo lo hacían todos mis ancestros maternos. Libra, donde aquí dicen que hay un grupo de Libra, solamente un grupo. Venís pasando por una situación, para algunos se va por una historia, para otros por otra, pero en definitiva por una situación donde tú te estás viendo super atado o atada de pies y de manos. Donde tú, más o menos, sí que sabes qué solución tendrías que buscarle a esta situación o qué tipo de arreglo podrías hacer o sí que sabes de qué forma se podría resolver. Pero te sientes, como digo, aquí hay una atadura muy fuerte, muy grande. Es una situación también por la que venís pasando, donde dices, ya de esto que dice la persona, ya no puedo más. Hay una situación por la que tú estás aguantando, la que tú estás soportando, o sea, en una casa que tú vivas, por ejemplo, donde haya personas, donde sea una casa compartida, donde haya varios huéspedes, y haya personas que a lo mejor te sientas super a disgusto, por ejemplo. Otros pueden ser en una situación que tiene que ver con lo laboral, en una empresa. Otros a lo mejor con una pareja, que ves que, bueno, que cada día os lleváis peor y que es una situación que ya no soportas. O a lo mejor con un hijo o con un pariente, o en una casa donde vives algún mal vecino o mala vecina, porque también puede pasar. Cada uno de vosotros sabré, como digo, toma lo que te resuene y adaptalo, libra a tu situación. Pero aquí hay algo que te está resultando súper incómodo, y ya es una situación que dicen mis días, y dice tu café, que ya no puedes seguir sobrellevando esta situación por mucho más tiempo. Aquí indican que efectivamente, para algunos de vosotros tiene que ver con un hogar, con una casa, con ese sitio donde tú vives, donde tú vives y donde desde luego de ahí te quieres marchar, quieres hacer un cambio, necesitas hacer un cambio. Yo tengo que darte la buena noticia, para quienes os resuene, que vais a estar haciendo ese cambio de casa. Incluso algunos de vosotros ese cambio de casa con viaje incluido, porque no solo te cambiarás de casa, sino también de pueblo, en otros casos de ciudad o de país. Entonces, estáis a punto de recibir un dinero, un dinero para libra, que os esté resonando esta situación, noticias de ese dinero, y justo ahí es donde vas a poder, con lo que tú ya tengas recopilado, guardadito, más con esto que te está llegando, vas a poder hacer ese cambio. Lo que pasa que sí que aquí dicen, para algunos de vosotros hay otra situación, ese cambio lo vais a poder hacer, ¿vale? A quienes os llegue ese dinero. Para otros de mis libras aquí estáis pasando también por una situación muy fuerte, muy delicada, una guerra bastante grande, con más de una persona, ¿vale? Y esto es por un dinero. Y aquí sí que nos hablan de una cantidad de dinero mucho más grande, mucho más importante. Incluso donde puede haber dinero y propiedad o propiedades. Esto aquí nos hablan de herencia, ¿vale? Donde aquí vais a ser llamados, vais a tener la comunicación de que vais a ir a gestionar, a filmar esos documentos. Pero dicen que con esta historia venís pasando por una serie de luchas, de contrariedades y una guerra fuertísima con esas personas que no han querido de ninguna manera que esta situación llegara, se esclareciera antes y llegara antes a ti. Esto para otro grupo de vosotros. Vamos a ver. Lo que se refiere a la salud, nunca diagnósticos, siempre orientación preventiva. Mis libras. Aquí dicen que tenéis que tratar de levantar, mis amores, el estado de ánimo, ¿vale? Porque algunos de mis libras tenéis el estado de ánimo muy, pero que muy bajito. Muy bajito porque ha habido un distanciamiento por parte de una persona de signo de fuego que estaba contigo a nivel de pareja, pero yo quiero deciros y que sepáis que esta persona regresa. Esta persona regresa. Haga el tiempo que haga. Para algunos hace poco, para otros hace más. Es un amor del pasado. Tuvieses el tipo de relación que tuvieses. Libra. Y aquí lo que nos dicen que esta persona retorna a tu vida. Persona con energías de Leo de Aries, Sagitario o Ascendente, aunque tenga otro signo, ¿vale? ¿Y por qué retorna, Maribel? Porque te sigue amando, porque te sigue queriendo. En algunos de los casos es porque esta persona, bueno, a lo mejor eligió otra persona y te dejó a ti. Se encaprichó de otra persona. En otros de los casos aquí nos están indicando, Libra, que esta persona probablemente tuviera otra situación, otra pareja, pero ha estado zanjando los temas, la situación ha roto con esa persona y se viene contigo. Así de sencillo, así de claro. Hay personas de mis queridísimos Libra que estáis también, vais a estar recibiendo un dinero, una cantidad importante, porque aquí dicen que esto tiene que ver con una separación. Una persona de la cual tú te has separado, de la cual tú te has divorciado, entonces es como que tú has reclamado, has solicitado, o bien sea una pensión compensatoria, una pensión de manutención, por ejemplo, o bien pueda ser a lo mejor algún dinero que tú consideres que te tenía que dar, que era tuyo. Entonces esto vas a estar teniendo comunicación y llegada de este dinero, ¿vale? Sí que dicen aquí, porque todo hay que decirlo, que a lo mejor no de todo, no de todo, porque esa persona en algunos de los casos no para todos mis Libra, puede que se declare insolvente, dice mi guía, dice tu café, pero sin embargo quien lo hayáis puesto en manos de la ley, la ley te va a estar dando la razón y por lo menos una parte de esa gran cantidad de dinero te va a estar entregando. En cuestiones de amor, Libra, solo si sola llega una persona fuertemente con muchas energías de tierra, viene para quedarse en tu vida y llega otra persona para otro grupo de mis Libra, solos y solas con muchas energías de agua, de cáncer, piscis, escorpio o ascendente. Persona también que es tu pareja por destino. Quienes ya estáis en pareja, más o menos estáis estables, se prevé una semana entrante bastante buena, una semana entrante, bueno, con muy buenos acuerdos, muy buena comunicación, sobre todo para gran parte de vosotros. ¿Algún viaje tenéis proyectado o lo vais a estar proyectando, mis amores? Vais a estar firmando un acuerdo, un compromiso, un documento, documentos importantes en una situación de un país extranjero. Aquí dicen para algunos de vosotros que sois autónomos, tenéis vuestra propia empresa, quizá alguien te ha pedido que te asocies con él o con ella o que os asocieis mutuamente tú a su empresa y él o ella a la tuya, ¿vale? Entonces parece ser que esto no significa que tú tengas que viajar al extranjero, pero puede que haya alguna delegación o más de una en el lugar donde tú vives y ahí tengas que ir a firmar este acuerdo. En otros de los casos, porque a lo mejor a ti has elegido alguna promoción de una empresa, algo que va a favorecer a la tuya, y esto tiene que ver con una empresa extranjera, insisto, aunque la delegación haya alguna en tu país, pero hay alguna cuestión de este tipo. Perdón que tengo la garganta, he grabado ya más vídeos y la tengo un poquitín recargada. Y ayer además fue un día de estar hablando muchísimo con reunión de familia y amistades y demás y hablé mucho y bueno, pues como los míos hablan, ya sabéis, las cuerdas vocales se recargan. Gajes del oficio, mis amores, no más. Dicen aquí que no prestes dinero a nadie, libra, a nadie, porque no lo volverías a ver. No lo volverías a ver, ¿vale? Algunos de vosotros tenéis puesta una denuncia por robo, por sustracciones. Vais a estar teniendo noticias, vais a estar teniendo noticias. No a lo mejor de que recuperes lo que es tuyo, ojalá, pero no lo veo así, pero sí de que a lo mejor han cogido o saben ya de la persona a que se trata o lo han llamado a declarar o algo así por el estilo, ¿de acuerdo? A nivel de orientación preventiva, volvemos a otra vez con la orientación preventiva, nunca había diagnósticos para que sepas de qué cuidarte, aparte del estado de ánimo, libra, que hablan también de mucho estrés. Hablan también para otro grupo de mis libra que tenéis que cuidar lo que tiene que ver con la columna, con vuestra columna, porque venís en una etapa con dolencias, con molestias y así vais a continuar. Otros tenéis diferentes molestias a nivel general en vuestras articulaciones, parece que es un tema de artritis, de artrosis, algo que ya lo tenéis crónico, parece que lo habéis heredado, que es genético, de vuestros antepasados. Tenéis que también vigilar vuestra presión arterial, controlarla y sobre todo quienes tengáis problemas con la presión arterial, libra, y tratar de dormir un poquito mejor. Hay una situación que te quita el sueño, esto tenéis que hablarlo con vuestro médico. Vais a estar viajando en la noche o en la madrugada, aquí hay un viaje que vais a hacer, salís, la salida de ese viaje, vayas en avión, vayas en coche, donde vayas, es de noche o de madrugada. Vas a un sitio de mar o cruzando mar. Pero dicen, hey, algunos de los libra tienen dos viajes de este tipo. Y hay un juicio, noticias de un juicio, mis queridísimos libra, que tengo que dar una buenísima noticia, porque aquí lo tengo en la simbología de tu taza, que ese juicio está ganado para gran parte de vosotros, ¿de acuerdo? Para gran parte, eso no significa que sea para todos, mis queridísimos libra, porque como bien sabéis, son lecturas muy generales, por ello no os van a estar resonando a todos y a todas, por igual. Vamos ahora con ese tu arcángel. Os recuerdo, mis queridísimos libra, que la lectura de café ha sido para Libra, Sol, Luna, Venus o Ascendente. Igual que las predicciones que vienen a continuación. Para Libra, Sol, Luna, Venus o Ascendente, ahí tenemos el as de Miguel. Nuestro maravilloso arcángel Miguel es quien va a estar protegiendo fuertemente semana entrante. ¿Qué es lo que te viene diciendo Miguel? Te dice, el libra llega una nueva vida estupenda para ti. Dice, no permitas que los obstáculos te impidan avanzar, porque te vienen avances. Dice, debes de resolver tus problemas de comunicación con los demás. Es decir, todo lo que tú necesites exteriorizar y decírselo o exponérselo a quien se lo tengas que exponer es lo que te está recomendando Miguel. Pero llega una vida estupenda para ti. Que no dejes que los obstáculos te impidan el poder avanzar, porque te llegan unos avances estupendos y maravillosos. Es lo que nos dice, vamos a ver, con este fantástico y sabio oráculo que tienen tus guías espirituales y ancestros que comunicar a Libra. Para Libra, Sol, Luna, Venus o Ascendente. 3, 4, 5, 7, 8 y 9. Hasta ahí me indican. A ver. Te dicen que ya sabes bien de dar y dar al 100% y de estar recibiendo migajas, ya sea en la amistad, ya sea en el amor, Libra. Porque, francamente, si no te ha llegado una persona, te llega una persona que te va a estar colmando tu corazón totalmente de felicidad, plena y absoluta. Vamos a ver qué nos dicen el resto. Estáis pasando algunos por un tipo de manipulación. Acordaros de lo que yo os venía diciendo al comienzo de la lectura del café, quiero recordar. Y aquí dicen algunos de los Libra están pasando por una manipulación o por una persona o por varias. Vosotros sabréis. Retorno a alguien del pasado y te pide perdón. Puede ser una amistad que a lo mejor se haya portado mal contigo o puede ser, en otro caso, siento que es un amor. Tus guías y ancestros te dicen van a estar en perfecta conexión contigo. Así que muy pendientes porque se van a estar conectando contigo tanto en sueños como a nivel diurno por el día. Muy pendientes a las señales o a mensajes que te puedan pasar. Viene esa tranquilidad, ese relax que necesitáis muchos de mis Libra. Sobre todo quienes hemos visto que tenéis esa situación de estrés. Tus guías y ancestros te van a estar dando también esa gran intuición. A que se te despierte muchísimo más ese tu sexto sentido. A esa pregunta o a esa duda que tú vienes teniendo de un tiempo para acá, te responden con un sí, con mayúsculas. Dicenle, nosotros también te vamos a estar dando Libra, esa fuerza, esa fuerza que tú estás necesitando. Física, psíquica y espiritual. Física, me refiero a esa fuerza mental. Entonces te dicen que frente a una situación que tú tienes que dar un paso de avance ya. Acordaros lo que os acaba de decir en el mensaje Miguel, San Miguel Arcángel. Es lo que aquí te están diciendo. Da el paso ya. Ese paso que tienes que dar. Que va a ser muy importante para ti y para tu vida y para todas tus cuestiones. El número 17, muy importante, lo que pueda pasar en 17 horas, el día 17, el día 17 o en 17 días. Y 7 y 1, 8. También el número 8 va a ser muy importante para vosotros. Te recomiendan mis guías que te mires los mensajes que pueda tener para ti el 8, 8, 8. El 11, 11 y el 7, 7, 7. Bien, vamos a ver. Un segundito. Un segundo, por favor. Porque quiero coger este oráculo de Lenormand para mirar para Libra que quiere saber si tendrá noticias de su expareja, de su persona de interés, semana entrante, o de ese amor especial con el que a día de hoy no tienen ningún tipo de conexión. Creo que se me han colado aquí cartas de otra baraja, exactamente. Bien, primer grupo de Libra. Esto no es un interactivo, Libra. Es simplemente que yo voy a sacar para tres grupos esta respuesta que tú necesitas de saber para que seáis más personas de mis queridísimos Libra, quienes tengáis la opción de saber si esa persona del pasado va a estar buscándote, semana entrante se va a estar comunicando contigo. Primer grupo nos dicen que sí. No veo comunicación, no tiene por qué haberla. Pero sí nos dicen la casa y la llave. Esa persona probablemente se ponga en la puerta de tu casa, ¿vale? O en la puerta de tu trabajo, pero lo que te viene ofreciendo es estabilidad. Te viene pidiendo una convivencia. Es probable que o bien se quiera venir a vivir contigo o decirte que te vayas a vivir con él o con ella. Aquí algunos de vosotros vais a tener que hacer una elección. Tu persona va a hacer la elección, te va a elegir a ti. Pero algunos de vosotros vais a tener que hacer una elección porque puede que ya estéis conociendo a otra persona y aquí te vas a tener que decidir por lo que estás conociendo o por el pasado. Tenéis descendencia, sigo con el segundo grupo, con esta persona, algunos de vosotros. Tu persona, nos dice el pozo de los deseos, que el único deseo que tiene y pide a Dios, a quien él o quien ella crea, todos los días de su vida que lo aceptes o lo aceptes. Tenemos aquí los tréboles. Viene a ti con la buena suerte. Y viene realmente porque te quiere, porque te ama. Aquí hubo situaciones, vamos con el tercer grupo. El libro nos dice que hubo situaciones que a ti no se te contaron. A pesar de que tú hubo cosas que las miraste con lupa, ¿no? Nos dice la carta de la lupa, o sea, que estuviste ahí queriendo saber, tratando de indagar. Pero bueno, en definitiva la persona ahora nos dice el árbol que viene a tu vida porque quiere una estabilidad. Fue muy astuto, muy astuta. En un pasado había cosas que te tenía que ocultar para que no te apartaras de lo de ella totalmente. Aquí nos dicen estas dos cartas. Cierra ciclo kármico con la persona, para uno de vosotros, no para todos, que está o que ha estado. Y se viene, esta la he quitado porque, ¿veis? La he apartado porque pertenece a otra baraja. Y es que hay aquí otra más. ¡Ay, Dios mío! ¿Sabes qué pasa? Que a veces la señora que viene a trabajar a mi casa, dos o tres días en semana, dependiendo. Pues a veces la mujer cuando se pone a retirar las barajas de esta mesa, de este despacho, y luego la pobre mía las va colocando, se le caen algunas, las mezclan unas con las otras, y eso es lo que pasa. Pero bueno, no pasa nada. Está la mujer disculpadísima porque yo la quiero y la aprecio un montón porque es una gran persona, de verdad que sí, una gran trabajadora y una gran persona. Yo la estimo, para mí es como una persona más de la familia. Vamos a ver. Bueno, corta, como te digo, con esta persona, Libra. Tuvo que ir contigo de astuto o de astuta porque no le interesaba. Ahora con esta persona que estaba tu persona, porque algunos de vosotros sí lo sabíais, otros no. Corta, rompe. Y sigo con el tercer grupo. Y el anillo nos dice que lo que quiere contigo es un compromiso. El oso nos dice que te viene entregando amor en abundancia. Y el ancla, que quiere comenzar algo, que se quede ahí como el ancla. Anclada, esa situación, esa bonita relación, de por vida. Eso es lo que nos está indicando. ¿Vale? Vamos ahora con tus numeritos de la suerte. Libra. Números de la suerte para Libra. Libra. Sol, luna, venus o ascendente. Comienza mis Libra con ese número completo de décimo de lotería para quienes estéis en París, es que lo podáis adquirir. Y para quienes no, como voy a dar muchos números, vais a tener números para mis Libra a nivel internacional, a nivel mundial, para mis Libras que estáis en todo el mundo. Y tenemos el número completo de décimo de lotería, 46.183. El número 11 te va a estar dando, os va a estar dando a todos los Libra muchísima buena suerte. También el número 20. También el número 18. También el número 10, el 7 y el 77. Y el número 16, no, el número 14 también. Bien. Estabéis vibrando altísimo con gran sincronización con el 333-888-1111-444-666, más los que nos han dado anteriormente. En Google los podéis mirar y ahí vais a encontrar todos esos mensajitos que tienen esos números para ti, que estoy segura de que tienen mensajes importantes para ti. Bueno, vamos a ver. Nos quedan las letritas, no te retires Libra. Las letritas para mis queridísimos Libra. Iniciales de nombre o apellidos de tu persona o personas de interés en el amor. Estén en tu vida ya o estén a punto de entrar. Letra F, letra G, letra S, R, de Río, de Ramón, de Reírnos, de Risa. Y la letra A, la letra A, de Amor, de Ana o de Antonio, por ejemplo. Hemos llegado al final de vuestro vídeo. Mis queridísimos Libra, os quiero muchísimo. Si os ha gustado el vídeo, yo os invito a que me regaléis ese like, esa manita para arriba y a que lo compartáis. Es importante para que el canal siga hacia adelante y yo pueda seguir en el día a día brindándoos mi maravillosa ayuda que os la abrindo de todo corazón, con todo mi cariño y con muchísimo amor. Como vosotros, todos mis queridos suscriptores, os merecéis. No te olvides de activar la campanita y clicar en la opción que dice todas para que recibas todo el contenido y no te pierdas nada. Os deseo una semana maravillosa Libra. Gracias, besitos y bendiciones. Chao.